Si eres lleno del Espíritu Santo, con que cargues la unción del Santo, con que cargues la unción del Espíritu Santo, ese hombre puede soltar una palabra a tu vida y transforma tu corazón. La unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos de la unción del Espíritu Santo? Hay gente que va a ser transformada, amado. En este ministerio hay gente que va a ser transformada. En este ministerio hay gente que va a ser dimensionada. Va a descubrir su potencial más grande que hay dentro de él. Potencial que no sabías que tú tenías. Potencial que no sabías que lo tenías dentro. Usted no nació nada más para ir y venir al trabajo. Usted no nació para ir y venir al trabajo. Usted nació para algo más. Usted nació en esta tierra con un propósito. No con ir y venir al trabajo, no. Y cuidar a los hijos y hacer comida, no. Hay algo más. Dígale a su vecino, ¿hay algo más? Amado. La única razón por la cual usted está vivo. ¿Sabes por qué es? La única razón por la cual usted está vivo todavía. Es porque Dios no ha terminado con usted. Es porque Dios no ha terminado con usted. Si no, si Dios no hubiera terminado con usted, usted ya no estuviera aquí sentado. Y lo que le dice a mí en esta mañana. Que si tú estás aquí sentado. Es porque Dios tiene algo para tu vida. Porque Dios tiene algo para tu vida, para tu casa. Porque Dios no ha acabado contigo. Por eso hoy le dio otra oportunidad de respirar. Otra oportunidad de despertar en esta mañana. Y decir gracias Señor. Gracias Padre por este día. Gracias Padre amado. Amado. Sin Dios no podemos. Yo sé que las cosas que vienen son difíciles. Sé que las cosas que vienen en un futuro son difíciles. Son caóticas. Yo sé que dice la Biblia que en los tiempos postreros iba... Rumores de guerras, pestes, hambres, enfermedades. Sí, sí, todo eso viene. Todo eso va a venir. Porque la palabra se tiene que cumplir. La palabra se tiene que cumplir. Venga a su vecino. La palabra se tiene que cumplir. Pero no se te olvide el Salmo 23. No se te olvide el Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Nada me faltará. En lugares americanos pastos me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. No te veré mal alguno. Porque tu madre y tu callado me infundirán al viento. Cuando se caiga el mundo en pedazos. Cuando se destroce todo en pedazos. A la izquierda y a la derecha. Dios te va a ayudar. Ahí es cuando necesitas a Dios. Cuando todo va mal. Cuando todo se está cayendo. Cuando todo se está quebrando. Ahí necesitas a Dios. Ese es el Dios que yo te predico. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo predico. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas a salvación. Las buenas nuevas no las malas. Dios. Le sirvimos a un Dios sobrenatural. Le sirvimos a un Dios que no lo rige. Ni lo limita el tiempo, la materia y el espacio. Dios puede estar aquí como puede estar allá. Dios puede estar allá como puede estar acá. Dios es un Dios sobrenatural. Y como un Dios sobrenatural. Él necesita que nosotros también aprendamos a operar en lo sobrenatural. Hace días platicaba yo con una amiga. Y le decía. Yo creo que va a llegar el tiempo. Va a llegar el tiempo en que. Tengamos que. Movernos en lo sobrenatural. De a diario. Va a llegar el tiempo en que. Comida no va a haber. Cosas. Alimento no va a haber. Pero tenemos que llegar a ese punto. O si no nosotros. Lo van a ver nuestros hitos. Lo vamos a ver. De que ores a Dios. Que te aparezca un plato de comida. De que ores a Dios. Y te aparezca una manzana. Eso amado. Para Dios no es nada. Para Dios no es. No es nada imposible. Si Dios puso. Pudo resucitar a Lázaro. Si Dios pudo resucitar a Lázaro. Después de cuatro días de muerto. ¿Tú crees que sea difícil para Dios. Hacer un plato de comida. Para que comas. Dios alimentó. El pueblo de Israel. Por cuarenta años. En el desierto. Cuarenta años. En el desierto. Lo alimentó. En el desierto. Los israelitas. Iban caminando. La ropa les crecía. El zapato les crecía. La camisa les crecía. Amado. El Espíritu Santo. No es nada más. Para los apóstoles. El Espíritu Santo. No es nada más. Para los pastores. No es nada más. Para los profetas. El Espíritu Santo. Para todos. El Espíritu Santo. Es para todos. En el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo. Caía sobre los reyes. Sobre los sacerdotes. Sobre los patriarcas. Pero ahora. En el nuevo pacto. El Espíritu Santo. Es para todos. Amado. El Espíritu Santo. No hace excepción de personas. Dice en su palabra. Que todo aquel que viene. Él nunca le echa afuera. Todo aquel que viene. Nunca le echa afuera. La Biblia dice. Que cuando estaban reunidos. Vino del cielo. Vino un estruendo del cielo. Vino un estruendo del cielo. La gente quiere un estruendo. De los hombres. Amado. La gente está esperando. Un estruendo de los apóstoles. La gente está esperando. Un estruendo de algún pastor. La gente está esperando. Un estruendo de algún discípulo. El estruendo que va a venir. Va a ser del cielo amado. El estruendo que va a sacudir a la iglesia. Va a ser un estruendo del cielo. El último gran avivamiento. Que vamos a ver. Lo que estamos a punto de ver. Es el último avivamiento. Que va a venir a la tierra. Ese avivamiento. Va a venir de un estruendo del cielo. Viene un gran avivamiento. Amado. Donde los evangelistas. Van a volver a surgir. Como nunca antes. Los evangelistas. Van a volver a surgir. Como nunca antes. Y tenemos que llevar la iglesia afuera de las cuatro paredes. Predicando el evangelio de la paz. Predicando el evangelio del reino. Predicando el evangelio de la verdad. Tenemos que salir de cuatro paredes. Cuando un hombre de Dios carga la unción. Es capaz de revivir un muerto. Cuando un hombre carga la unción de Dios. Es capaz de revivir un muerto. Es capaz de dar una palabra. Que la persona sea transformada. Amado. Usted es el lleno del Espíritu Santo. Usted es el portar la unción del Espíritu Santo. Cuando usted porta la unción del Espíritu Santo. No es para usted. No es para usted. Lo que Dios le va a dar a usted. Es para otros. Lo que Dios le va a dar a usted. Es para otros. Amado. Somos hombres. Seres sobrenaturales. Es que tenemos un espíritu. Un alma y un cuerpo. Desafortunadamente. Estamos atrapados en esta caja. Esta caja no te pertenece. Esta caja. Un día se va a hacer tierra. Un día se va a hacer polvo. Tú eres un ser espiritual. Tú eres un ser espiritual. El cual puede. Dice Jesús. Que los que creyéramos en Él. Cosas aún mayores. Vamos a hacer. Cosas aún mayores. Lo que miró Pedro. Lo que miró Juan. Lo que miró Pablo. Lo que miró Felipe. Ellos hubieran deseado de ver. Lo que nosotros estamos a punto de ver. Viene el avivamiento más grande que haya existido. Amado. El estruendo que va a venir. Va a ser del cielo. Amado. El estruendo que va a sacudir a la iglesia. Va a ser un estruendo del cielo. El último gran avivamiento que vamos a ver. Lo que estamos a punto de ver. Es el último avivamiento que va a venir a la tierra. Ese avivamiento va a venir de un estruendo del cielo. No. ¡No!